Partieron, Roble Mágico por fuera en la delantera, segundo El Cuco, en el tercer lugar Diego Hermoso, cuarta La Cacuna por los palos, quinta Restinga, sexta Carta de Póquer, en el séptimo por los palos Rayonta, giran la curva, octavo ubicación Tío Felipe, ingresa a la tierra derecha, último a Cold Spring. Roble Mágico sigue en la delantera, mantiene tres cuerpos, segundo Diego Hermoso en los 400, tercera La Cacuna, cuarta Carta de Póquer por fuera, quinto El Cuco por los palos, sexta por el centro Restinga, en la séptima ubicación Rayonta, a corta distancia. Por el lado interior Diego Hermoso pasa a la delantera, segundo por fuera La Cacuna, en el tercero Roble Mágico, cuarta se ubica por los palos Rayonta, últimos 50 metros mantiene la delantera Diego Hermoso, por los palos Rayonta pasando al segundo lugar, último metro y gana Diego Hermoso, segunda Rayonta, tercera La Cacuna, cuarta Cicón Silichar, quinta Restinga, sexto Tío Felipe, séptimo El Cuco, octavo Divergente, en los últimos lugares Roble Mágico, Carta de Póquer y Cold Spring. ¡Gracias! La delantera mantiene tres cuerpos, segundo Diego Hermoso en los 400, tercera La Cacuna, cuarta Carta de Póquer por fuera, quinto El Cuco por los palos, sexta por el centro Restinga, en la séptima ubicación Rayonta, a corta distancia. Por el lado interior Diego Hermoso pasa a la delantera, segundo por fuera La Cacuna, en el tercero Roble Mágico, cuarto se ubica por los palos Rayonta, últimos 50 metros mantiene la delantera Diego Hermoso, por los palos Rayonta pasando al segundo lugar, último metro y gana Diego Hermoso, segunda Rayonta, tercera La Cacuna, cuarto Cicón Silichar, quinta Restinga, sexto Tío Felipe, séptimo El Cuco, octavo Divergente, en los últimos lugares Roble Mágico, Carta de Póquer y Cold Spring.